¿Buscas respuestas a lo insólito? Esto es territorio curioso y estos son los 10 animales más venenosos del mundo. 10. La araña violinista. Este arácnido te enseña que las notas más altas pueden ser las más mortales. Su veneno es hasta 15 veces más tóxico que el de las cobras, lo que convierte a esta pequeña criatura en un peligroso enemigo. Aunque solo ataca en defensa propia, si te pica, debes acudir rápidamente a un hospital. 9. El escorpión amarillo. Este arácnido pone en evidencia que el amarillo no siempre significa precaución, sino peligro. Su picadura puede causar fiebre, convulsiones y la muerte, especialmente en niños y ancianos. 8. La araña brasileña. Esta araña sudamericana, te hará replantearte si la belleza tropical vale la pena. Con el récord Guinness de ser la araña más venenosa del mundo, su picadura puede provocar la muerte por asfixia. 7. El pez piedra. Este pez, es un maestro del camuflaje y te hará desear haber llevado botas de acero en tu próxima aventura submarina. Inyecta su veneno letal a través de sus aletas, causando la muerte si no se administra un antídoto rápidamente. 6. El gusano de la muerte. Este diminuto gusano, convierte cada paso que da en un camino hacia el abismo. Su veneno provoca dolores de cabeza, malestar general, y eventualmente, la muerte por fallo multiorgánico. 5. El pulpo de anillos azules. El pulpo de anillos azules es un asesino en miniatura, demostrando nuevamente que las apariencias engañan. A pesar de su diminuto tamaño, y su hermosa apariencia, su toxina es 100 veces más potente que la de la araña viuda negra, provocando la muerte por insuficiencia cardiorrespiratoria. 4. El caracol cono. Este pequeño habitante de los arrecifes, vuelve a demostrar que incluso los animales más diminutos, pueden ser letales. Su arpón venenoso no tiene antídoto, causando dolor intenso, parálisis muscular, finalmente, la muerte. 3. La serpiente taipán. Esta serpiente oceánica, es tan venenosa que podría hacerte desear haber llevado una armadura medieval. Con un veneno 10 veces más potente que el de la cobra real, es capaz de matar a un adulto en tan solo 45 minutos. 2. La rana dardo dorado. Hablamos de un pequeño anfibio sudamericano, que lleva el lema de, mírame y no me toques, al extremo. Su veneno es tan potente, que las tribus indígenas, lo utilizaban para aumentar la letalidad de sus flechas. Y el 1. La avispa de mar. Esta medusa mortal, destaca entre otras cosas, por su brillo mortífero. Esta criatura bioluminiscente, con 5.000 tentáculos venenosos, es la ganadora del récord Guinness al animal más venenoso del mundo. Hasta la próxima Curiosos. ¡Suscríbete al canal!